Hola, soy Javier Cámara, soy uno de los actores de la película El olvido que seremos. Os mando un saludo enorme a todos los seguidores y a todos los lectores de la revista Cropos. Esta historia surgió muchos años antes de empezar a soñar que hubiésemos podido estar haciéndola. Cuando yo fui la primera vez a Colombia, Fernando Trueba y Cristina Huete, su mujer, me regalaron el libro. Cuatro años antes de empezar a hacer esta historia, pero sin ninguna idea de hacer una película sobre ello. Nunca hubiésemos imaginado que dos españoles íbamos a participar en esta historia tan colombiana. La película nos fue persiguiendo hasta que un día, cuando ya me la habían ofrecido, yo puse algunas caras como diciendo, bueno, pero hay unos actores increíbles. No sé, es complicado que yo haga esto porque habrá gente muy talentosa allí. Y entonces Héctor Abad Faciolince, el autor del libro, hijo de Héctor Abad Gómez, un día me dijo que yo le recordaba muchísimo a su papá y que no solamente físicamente, sino en el carácter. Y yo dije, pues bueno, no hay mejor bendición para hacer una película que tú me digas esto. Entonces no pude evitarlo ya y me metí de lleno a esta historia preciosa que me ha regalado una película bellísima. Leí el libro como tres veces, pero la última más la subrayé entera, pero no como actor, sino como papá. Yo subrayaba todas las frases de cariño a los hijos, de cómo educar, de esa educación sentimental que Héctor recordaba de su padre. Bueno, sí, y leí las cartas de Asia, leí los manuales de la convivencia, escuché todos sus programas de radio, miré todas las fotografías una a una, cómo él se ponía las fotografías, cómo él se abrazaba, cómo él amaba a su mujer, cómo se comportaban las fotos. O sea, yo le intenté copiar, le intenté captar el alma a este hombre porque realmente la tenía ahí muy grande. Pues algo vio Héctor Adolfo Haciolince en mí, me imagino que yo soy un hombre de pueblo, del norte de España, campechano, disfrutón y aparte del físico que, bueno, tengo cierto parecido con su papá, pues me imagino que algo a él le parecía que yo le recordaba a su padre, ¿no? Y yo tampoco quise preguntarle mucho, ya me pareció bello que él me dijera eso, y yo dije, bueno, pues vamos a interpretar a este padre de familia tan comprometido con el mundo. En el fondo yo me basé mucho en un padre de familia, en un hombre de amante de su familia, de sus hijos, intentando educarles en el bien y luchando en ese momento tan difícil de Colombia, ¿no? Para tantos padres y tantas madres. Y luego la parte, pues más política o la parte más sanitaria o más comprometida, pues intentar darle todo ese peso a la vez y todo ese respeto a tanta gente que ha peleado en Colombia por los derechos de los demás, ¿no? Y que sigue peleando. Imagínese, yo ahora estoy haciendo como la bromita del acento, pero porque yo llevo ya un año y medio sin oír acento paisa en mis oídos y seguro que cuando esto lo oiga Patricia Tamayo o Juan Pablo Urrego, Daniela o todos los actores que estaban ahí, se van a reír de mí y me dicen, ay Dios mío, qué mal está hablando, mire cómo hace el paisa de mal. Porque lo interesante es que allí tuve mucha ayuda, mucha ayuda con todos los actores y todo el equipo técnico y todos los actrices, la familia. Yo copiaba, yo quería estar con la familia, con las hermanas, con la mamá, con Héctor. También hay que pensar que el único personaje que ya no está es Héctor Abad Gómez. Todos los demás tienen su propia historia que contar y nos la contaron. Y uno tenía que elegir no la vida de una o de la otra o de la mamá, sino uno tenía que elegir cuál era el punto de vista que tú querías darle a ese personaje. Entonces, por un momento recibimos mucha información de todo el mundo y luego pues hicimos la película que queríamos hacer también. Que en parte es un homenaje, pero también es una obra libre de Fernando Trueva. Yo estaba en mi casa, yo estaba en mi casa y yo estaba nominado por otra película y a mí lo único que me importaba es el goya del olvido que seremos. Sobre todo este año que ha sido un año de películas hispanoamericanas brutales y maravillosas. O sea, estaba el agente topo que ha llegado hasta los Oscars, la llorona que también llegó muy cerca, la película mexicana. O sea, había cuatro competidoras en los goya que eran muy complejas y pensábamos que iba a ser muy difícil tener el premio este año. Pero nos lo dieron y yo no sé, es lo que me alegro por toda Colombia. O sea, me alegro en el alma. Me parece un premio para todo un país. Yo quiero ser colombiano, es la primera vez que lo digo, pero ya lo digo. O sea, no, yo he hecho en falta la lluvia de Medellín, he hecho en falta las colinas de Bogotá, la gente, la ternura de la gente, el cántico, el sonido de la voz, de las voces, de los acentos. He hecho en menos el verde del Valle del Cauca. He hecho en falta lugares que me enseñaron mis amigos y mis amigas y tantos lugares que no he conocido y que me querían enseñar. He hecho en falta, sí, he hecho en falta sobre todo las miradas de mis amigos y de mis amigas, de Patricia, de Juan Pablo, de toda la gente que dejamos allí, gente cariñosísima y sobre todo con mucho talento. Me ayudaron tanto que aquí me tienen para lo que necesito, siempre. Ustedes verán alguna publicidad, seguramente, El olvido que seremos. No la pasen desapercibida, vayan al cine. Es una película que habla de ustedes, que habla de su realidad, que habla de la gente buena del país, que habla de la gente que intenta hacer el bien a los demás. Es una película llena de luz, es una película bondadosa y es una película que habla de un momento difícil de Colombia, capitaneado por un personaje maravilloso, lleno de bondad y de amor por los demás, pero que no estaba solo. Había millones de personas y hay, sigue habiendo millones de personas que intentan que su pez sea cada vez mejor. Entonces, esta película es para todos ustedes. Disfrútenla. Gracias.